Música 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 ¡Francisbo! 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 Va a cambiar el tiempo, no estoy por la vuelta Porque han florecido los de Pichatá Va a cambiar, no ven que las hormigas vuelan Y el viento está dulce de niño lupar Va a cambiar el norte, está sacando agua Y ya van tres días que soplando está Cielo de ovejitas después de un sol de agua Cuando entre la luna el tiempo se vendrá Ese era el lenguaje sabio de la vuelta Cielo de ovejitas después de un sol de agua